con respecto a los sentidos tenemos que tener en cuenta el capítulo número 12 que va a ser netamente de los sentidos tenemos en total 5 sentidos correspondientes, ¿está bien? sí, 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 5 sentidos correspondientes de los cuales hay que tener en cuenta uno, que es el primero que vamos a ver el sentido de la vista dos, vamos a ver el sentido de la audición con respecto al sentido de la audición más que todo me voy a definir al sentido del oído eso nomás a la oreja luego vamos a tener un tercero llamado el sentido del gusto y el sentido del gusto va a ser representado por la lengua vamos a tener a este otro lado otro sentido llamado el sentido de la olfación ¿ya? y por este otro lado vamos a tener otro sentido llamado el sentido del tacto ¿ya? y ese es el orden 1, 2, 3, 4, 5 las preguntas que logran mayormente obtener mayor posibilidad sentido de la vista y sentido de la audición aunque del gustativo igual preguntan por las papilas gustativas ¿no? de la olfación y del tacto puede ser que sí, puede ser que no no les estoy asegurando también pero le pondremos olfación más ¿ya? algo muy importantísimo ¿estamos viendo los cinco sentidos correspondientes? sí, ahora vamos a ir a escribir uno por uno correspondiente ¿ya? tenemos el sentido de la vista lo más llamativo del sentido de la vista es que lo vamos a dividir en diferentes ¿cómo se lo diría? en diferentes conceptos ¿ya? eso sería lo más ideal primeramente vamos a tener una porción que se llama el continente ¿ya? ese es el continente el número uno luego vamos a tener la subdivisión en una famosa túnica esclerocorneal corneal así lo vamos a tener la túnica esclerocorneal luego vamos a tener la túnica túnica se lo denomina vascular así, la túnica vascular o también se lo conoce como músculo vascular y por último vamos a tener la túnica de la retina ¿ya? esas tres tunas tenemos o sea, son capitas miren, aquí tenemos la túnica esclerocorneal este de aquí que es como color rojito que más que está involucrante digamos arterias venas y la parte muscular lo tienen la túnica músculo vascular y el de abajo van a tener la túnica de la retina ¿no ven? eso sería lo más ideal ahora tenemos el continente debajo de eso vamos a tener un famoso contenido ¿no ven? y más abajo vamos a tener los anexos correspondientes esos serían los tres elementos que van a conformar al globo color correspondiente ya la túnica esclerocorneal se va a dividir en dos llamada la túnica esclerótica que es la parte posterior y la túnica corneal que es la parte anterior lo transparente la túnica muscular vamos a estar conformada por una túnica llamada la coroides al cuerpo ciliar y el iris que posteriormente les voy a ir descintando que es esos nombres mientras que la retina no tiene así diferentes segmentos solamente lo conoces de tina a todo este amarillo pero dentro de esa retina encontramos ¿cómo se le decía? otros elementos ¿ya? como puede ser el punto ciego eso sería lo más ideal el punto ciego ya el continente con respecto al continente hay que tener en cuenta que va a estar conformado primeramente por el humor acoso luego vamos a tener al famoso cristalino ¿ya? el cristalino es este color de uno aquí lo vemos sí aquí lo estamos viendo a ver otro color anotaré con amarillo ya esto esto es el famoso cristalino que lo estamos viendo ahora debajo del cristalino bueno otra porción amor acoso la parte anterior cristalino la parte media y la parte posterior sería el cuerpo vitreo cuerpo vitreo así se lo conoce ¿ya? y por último vamos a tener antes sí por último por último vamos a tener los anexos los anexos son más que todo los músculos extraoculares los párpados y el aparato lagrimal el aparato lagrimal lo vamos a tener con su glándula propiamente con su glándula lagrimal y con sus vasos lagrimales aquí van a tener el saco lagrimal más involucrado ¿está bien? sí es y todo más ahora todito lo que hemos visto de color negrito vamos a describirlo en la próxima imagen ya primera túnica llamada la esclerocorneal primero lo primero este globo ocular va a ser una esfera de 25 milímetros bueno todito esto vamos a tener aproximadamente 25 milímetros de diámetro aproximadamente el peso va a ser de 7 o sea 7 gramitos eso sería lo más ideal sabérselos ¿ya? ahora vamos a ver de 100 la túnica esclerocorneal vamos a tener en cuenta que la túnica esclerocorneal es la parte posterior o sea desde aquí hasta aquí es todito esto es la túnica esclerótica todito es la parte esclerótica y la túnica corneal es esto de aquí adelante ¿ya? eso sería la primera capa correspondiente la túnica esclerocorneal lo bueno de la cornea es que es transparente eso es lo bueno de la cornea no es mucho tan complicado por favor ya vámonos a la siguiente capa la capa ¿qué se llamaba esto? segunda capa llamada la capa músculo vascular ¿no? esta es la capa músculo vascular conecitos se van a acordar sí en esta capa músculo vascular vamos a tenerlo más que todo a la coroides ¿dónde está la coroides? aquí está la coroides luego vamos a tener al cuerpo vitro al cuerpo vitro y por último al iris correspondiente ¿ya? eso es más que todo la coroides ¿qué es? la coroides es esta superficie es la superficie que está cubriendo internamente a la cornea todito es lo que he ido a pintar de negrito eso se llama la coroides correspondiente ¿ya? ahora por delante de esto vamos a tener los famosos músculos ciliares que son estitos ¿ya? son estos los músculos ciliares correspondientes estos dos eso todito se lo dice músculo ciliar ahora no, no, no el cuerpo ciliar van a disculpar ahora este se lo vamos a tener división o sea lo vamos a dividir a este cuerpo ciliar correspondiente a todo este segmento en dos porciones ¿ya? una porción anterior que va a ser los procesos ciliares que estoy pintándoselo con el color rojito bueno ahí está el color celestito ahí lo dejaremos con celestito y el de atrás son los famosos músculos ciliares sí, está bien los músculos ciliares esto está bien ahora ¿qué es lo importante sabérselos con respecto a estos músculos ciliares? es que pueden venir a soportar al cristalino sabemos que este es el cristalino es el que aquí lo estamos viendo el enomeo de estos músculos ciliares van a salir algunas cuerdas ¿ya? o sea las cuerdas tendinosas del músculo cristalino se lo conoce eso ya es para primer año ¿ya? y lo va a sostener lo está sosteniendo al cristalino en su posición eso sería un concepto bien ideal de ser seroso lo va a sostener en su posición al músculo que tiene cristalino en su posición para que cuando una persona digamos está recibiendo fuerte luz éste actúa cuando está recibiendo poca luz también éste actúa ¿ya? está controlando la intensidad de luz no, está más que todo enfocando la nitidez de la luz eso sería un concepto bien claro con respecto al cristalino ¿quién les ayuda a hacer esos procesos? son estas cuerdas tendinosas del músculo cristalino ¿ya? seguiremos luego tengo de color celestito y se les he puesto aquí que son los procesos ciliares lo bueno de estos procesos ciliares es que va a secretar un líquido ¿ya? un líquido aquí está secretando un líquido llamado el humor acoso ahora ¿qué era el humor acoso? aquí en la anterior diapositiva el humor acoso es un contenido del ojo ¿ya? que va a caminar por la cara anterior y por la cara posterior necesito nomás más que todo con respecto a estos procesos ciliares vamos a tener en cuenta al iris correspondiente el iris aquí está dibujado de color tipo mostaza este de color este de color sí color mostaza es el iris ahora tenemos que tener en cuenta que el iris es el diafragma del ojo es el que regula la intensidad de luz mientras que el cristalino es el que va a definir la nitidez de la luz o sea para que mires más cerquita o para que mires más como sería más alejado eso sería el concepto más ideal decírselos con respecto a esto ¿está bien? ¿correcto? posi posi correcto está bien no hay donde perderse ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? hay que tener en cuenta que debajo o que en el medio de estos dos o sea hay que del mitad supongamos que todo el cristalino así es en forma circular y sí es ¿ya? así en forma circular y al medio vamos a tener un orificio y aquí está el verdecito directito eso se lo conoce ese orificio circular se lo conoce como la fonsa pupila ¿ya? es la pupila correspondiente es este centrito o ese redondito correspondiente seguiremos ¿ya? como les estaba diciendo aquí tenemos su función es regular la cantidad de luz ¿no? está bien eso ¿qué más? hay que tener en cuenta que el iris va a estar con contenido sí va a estar conformada internamente por dos músculos o sea tenemos un músculo que va a ser anterior ¿ya? y otro músculo que va a ser posterior de color rojito se lo estoy colocando ¿ya? ¿y qué van a ser encargados de esto? el músculo anterior va a ser un dilatador de la pupila y el otro va a provocar una construcción de la pupila cuando se escuche en esa palabra dilatador es cuando se lo abre y cuando se lo dice constructor o construcción o ¿qué es? contracción constructor o contracción cuando se lo dice es cuando se vuelve pequeño tenso ese orificio esos serían los conceptos más claros con respectivo a estos dos terminologías que lo estamos viéndole aquí ¿ya? vamos a ver un poco con respecto a la retina lo bueno de la retina si la han visto y la han visto de color amarillo va a aparecer está apareciendo ¿no? es la tercera capa la tercera capa del globo ocular correspondiente lo importante es que va a contener a los famosos conos y bastones creo que le he dibujado de conos y bastones no creo que no pero los famosos conos esas citas conos esas citas y los bastones esa formita son ¿ya? cono bastón cono bastón esa formita lo tenemos que tener en cuenta ¿ya? ¿dónde se encuentra eso? los conos y bastones en la retina ahora no solamente los voy a colocar conos y bastones lo voy a colocar digamos las células ¿qué es que se llama? las células para la visión o sea para captar los estímulos de la visión son los famosos conos y bastones ya ahora sí vamos a tomar en cuenta la porción posterior de la retina supongamos que estamos viéndole esto de aquí atrás ¿no? en esta otra diapositiva correspondiente ¿está bien? ya tenemos un nombrecito llamado la mácula lútea correspondiente yo sé que ahí se lo están denotando la famosa mácula lútea ¿no? ¿sí o no? sí es este puntito ¿dónde? ¿no necesito? ahí me he hecho me asustar ¿por qué hacen sonar la puerta así? es el punto donde va a venir a originarse la mácula lútea es el punto donde se va a venir a originar el nervio del segundo par craneal ¿ya? aquí en este vamos a tener el origen del nervio del segundo par específicamente ¿qué se llamaba el segundo par? se llamaba el nervio óptico ¿eh? sí se llamaba el nervio óptico no les estoy confundiendo mucho ahora les estoy diciendo lo que hemos logrado un poco y a ver eso es lo que más importa ¿ya? ahora se dice que a 3 centímetros más lateral miren si se dan cuenta desde este segmento a este segmento va a venir 3 centímetros y vas a tener otro nombrecito llamado la famosa papila ¿ya? esta papila vamos a tener en cuenta es el punto donde vas a unir las fibras nerviosas ah al revés había sido van a disculpar van a disculpar visto no había sido el origen del nervio óptico aquí había sido el origen del nervio óptico en la papila ya con sección con sección vamos a volver a notar la papila es el origen del nervio óptico el nervio óptico es el segundo parque anal correspondiente ¿ya? eso sería lo más llamativo correspondiente entonces la mácula lútea va a ser el centro de mayor agudeza visual ¿sí? ya ¿cómo me voy a estar equivocando? a ver siendo auxiliar que me equivoque ya no no entiendo no es que me estoy equivocando si no es mucho tiempito muchos nombrecitos son les voy a ser sincero son muchos nombrecitos ¿ya? pero eso bien es bueno recordar también un poco voy a repasar mis libros ya de primero porque al año tengo que volver a dar otra vez examen y eso seguiremos ahora hasta aquí si estos lo están viéndole bien formadito cómo se forma el nervio óptico correspondiente ¿no? sí tenemos los famosos conos y bastones conos pareciera esto y los famosos bastones que son de color anaranjadito correspondiente ¿no? estos lo vamos a conocer nosotros como los famosos fotoreceptores así lo vamos a conocer como los famosos fotoreceptores de estos fotoreceptores son los que captan los estímulos nerviosos ya la información va a pasar a las famosas células neuronales o células bipolares más claramente ahí nomás los puede decir ¿ya? y luego va a pasar a las células ganglionales para venir a formar el propio nervio óptico correspondiente lo que les pueden preguntar ¿qué puede ser en la pregunta? ¿cuáles son los fotoreceptores? una gran pregunta puede ser esa y les pueden colocar ahí muchos conos y paraguas ¿no? o si pueden les pueden colocar redondeados y bastones así para hacerte confundir siempre te lo ponen y la respuesta tiene que ser los famosos conos y los bastones ¿ya? eso sería una respuesta muy ideana correspondiente ¿qué más? ¿qué más tuvieramos que tener en cuenta? ¿dónde se encuentra el punto ciego de la retina? esto creo que sí a mí me han preguntado pero cuando sabe en primer año ¿ya? no en los precios ¿dónde se encuentra el punto ciego de la retina? esa era la respuesta en la papila y es muy distinto terminología papila y pupila es muy distinto la terminología ¿qué es la pupila? la pupila es el orificio ¿dónde estamos? este orificio es la pupila este orificio que se encuentra entre los dos iris mientras que la papila va a ser el punto ciego correspondiente eso sería lo más ideal la pupila es el que va es el que actúa como diafragma el que regula la intensidad de la luz mientras que la papila es el punto ciego ¿ya? es el punto ciego de la retina esos dos conceptos serían muy ideal sabérselos aprendenselo de memoria siempre vamos a tener un poco con respecto al contenido bueno el contenido está conformado por tres no más tenemos el cristalino uno teníamos el humor acoso y el que tenemos cuerpo vítreo más esos tres el cristalino es una lente bicóncavo esto si han logrado preguntar mira bicóncavo les dice a ver haremos este cristalino que está apareciendo de color azulito ahí ¿ya? lo voy a dividir en dos en dos porciones bueno lo hay que dividir por un plano ¿ya? por un plano supongamos que ahorita estamos viéndole de una figura que este supongamos que es superior y este inferior vamos a tener un plano transversal ¿no? ahora de adelante ¿qué es? esto va a ser una concavidad y el de atrás ¿qué va a ser? va a ser otra concavidad y por ende se lo denomina un lente bicóncavo así se lo denomina ¿ya? así se lo denota por favor ¿ya? ¿qué más? tenemos ahí los famosos ligamentos ¿no? que lo van a sostener al cristalino ¿y de dónde van a salir estos ligamentos? van a salir de los músculos ciliares ¿verdad? ¿dónde está? procesos ciliares el iris ya así sí así sí está genial aquí me faltaría otra flechita porque les dije ¿no ve? en la capa ¿qué te llamas? en la capa coroides o también llamado músculo vascular que era la segunda capa y se los voy a anotar la capa músculo vascular ¿no? esta capa músculo vascular está conformada en dos porciones una anterior otra posterior la posterior es conocida como la coroides coroides y la anterior está formada primeramente por los músculos ciliares ¿no? primeramente es cuerpo ciliar eso me estoy olvidando cuerpo ciliar luego va a continuar este segmentito donde estoy pintando de color negrito va a ser los músculos ciliares de 100 ¿ya? ahora delante de esto vamos a tener unos procesos que se los estoy colocando en forma de O llamados los procesos ciliares ¿no ve? y más delante de esto tenemos dos o sea como dos músculos que van a actuar o un músculo circular que va a actuar como el diafragma del ojo ¿no ve? el diafragma que va a regular la intensidad de la luz llamado los iris correspondientes ¿no? los iris son conocidos como el diafragma diafragma y es el que van a ser encargados de regular la intensidad de la luz correspondiente ¿ya? hasta hiciste no logran entender todo entendible ¿de dónde va a salir este ligamento suspensorio del cristalino? gran pregunta va a salir de estos músculos ciliares desde estos músculos ciliares va a partir hasta el cristalino mientras que los procesos ciliares ¿de qué están encargados? de secretar el humor acoso ¿no ve? ese es el encargado ahora sí continuaremos por favor tenemos que tener en cuenta el humor acoso va a caminar por dos cámaras ¿ya? está caminando miren escuchen está caminando por dos cámaras el famoso humor acoso ¿ya? va a caminar por una cámara anterior y por una cámara posterior ahora sería bueno hacerse los límites correspondientes la cámara anterior va a tener un límite anterior y un límite posterior la cámara anterior por su límite anterior va a ser la cornea ¿ya? cornea ¿y cuál es la cornea? es este tecólogo medio celeste ahora ahora posteriormente a estos me voy a referir ¿no ven? llamado los famosos iris eso sería su límite posterior de la cámara anterior ahora la cámara posterior sus límites tenemos un límite anterior y un límite posterior el límite anterior es el iris o sea de aquí atrasito el iris el iris es su límite su pared anterior de esta cámara su pared posterior va a ser el cristalino ¿ya? ¿así está todo entendible? ¿todo genial? volvemos a repetir ya tenemos el humor acoso este humor acoso tiene que caminar por las dos cámaras una cámara anterior y una cámara posterior mire está caminando nomás de los cuales la cámara anterior de aquí adelante y la cámara posterior de aquí atrás ¿cómo está delimitado? vamos a tener un límite anterior y un límite posterior este va a tener un límite anterior y un límite posterior el límite anterior supongamos que esta es la parte anterior y esta es la parte posterior supongamos hay que ser suposiciones ¿no? lo anterior de la cámara anterior ¿qué va a ser? el corne la cornea y lo posterior ¿qué va a ser? el iris correspondiente ¿no? la cámara posterior va a tener una pared anterior conocida por el iris y una pared posterior conocida específicamente por el famoso cristalino necesito no más sería con respecto al humor acoso ¿ya? no es muy complicadito luego tengo al cuerpo vitro con respecto a este cuerpo vitro va a tener los famosos límites ¿de dónde a dónde se va a extender? se va a extender desde el cristalino hasta la retina ahora vamos a otra imagen a una primera imagen aquí está genial miren aquí lo tenemos el famoso cristalino ¿no? y el cristalino están teniéndole en este segmento si se dan cuenta ¿no? la cara posterior del cristalino podríamos decir y la retina es el de color amarillo que está apareciendo está todo esto es la retina ahora en todo este segmento en todo este segmento internamente va a tener al famoso cuerpo vitro ya eso lo vamos a tener más que todo al famoso cuerpo vitro correspondiente ¿qué más? sí eso nomás sería lo más ideal ahora algo más que quisiera decirle es que este cuerpo vitro va a ser de un aspecto gelatinoso o sea por ende no va a ser siempre una estructura específica una vez se lo ha obtenido la oportunidad de hacer un preparado de un ojo de vaca ¿ya? así hemos comprado y el ojito nomás me lo he sacado y todo ya para que se va para otra cosa ¿ya? otros se han sacado el cerebrito otros se han sacado digamos el otro ojo ¿ya? pero yo le he logrado cortar el ojito como es así el ojito ¿no? de la vaca le hemos cortado con cuchillo ya primero le hemos hecho encima al refrigerador le hemos puesto congeladito como si fuera queso como queso le hemos cortado y ahí hemos visto la sustancia este cuerpo vitro que era gelatinoso específicamente así como líquido congelado por eso les digo que es gelatinoso más que todo por esa práctica que he logrado tener anteriormente ¿ya? está bien hasta que tuvieran alguna pregunta alguna duda por favor háganme conocer por medio del chat necesito no estoy con audio háganme conocer alguna duda vamos a sufrir ahora de sufrir no les vamos a sufrir nada seguiremos tranquilo con respecto a los órganos anexos lo hemos visto ¿no? en la primera ya pasiva si se los he ido anotando tenemos a los músculos extraoculares ¿no? luego voy a hablar un poco del aparato lágrima ¿no? y luego voy a hablar un poco de los párpados con respecto a los músculos extraoculares son en total de seis ¿ya? y aquí lo voy a nombrar creo que sí está tenemos un secto superior o sea los músculos de aquí son el número de cuatro ¿no? cuatro sectos y dos oblicuos ¿pero por qué se lo dice secto? supongamos que aquí tenemos el anillo de zinc o más claramente aquí la ala de los esfenoides la ala menor de los esfenoides el cuerpo de los esfenoides y la ala mayor de los esfenoides ¿ya? eso sería y va a delimitar un anillo llamado el famoso anillo de zinc sí va a delimitar una o sea va a delimitar un espacio llamado anillo de zinc si no le quieren decir anillo de zinc lo van a conocer a este segmentito eso ya se lo avanza cuando ustedes al año estén en primer y si les toca con mi curso les voy a exigir siempre ¿no? si les toca en el curso que yo voy a decir a usted les voy a exigir siempre que se van a obtener eso todo el tiempo se lo va a denominar a ese segmentito como la famosa hendidura esfenoidal ¿ya? la famosa hendidura esfenoidal que es el límite que se encuentra entre el ala menor ala mayor y el cuerpo de los esfenoides y creo que sí lo hemos visto en huesos en el hueso esfenoides ¿o no? sí sí lo hemos visto en el hueso esfenoides este llamado la hendidura esfenoidal en esta hendidura esfenoidal vamos a tener una membrana o sea un ligamento que lo vas a cubrir todo lo vas a cubrir en forma de anillo lo vas a hacer y eso se lo denomina al famoso anillo de zinc de este anillo de zinc van a partir hacia el ojo aquí supongamos que es el ojito ¿ya? es y tomas sobre ese ojito ¿ya? ahora de este anillo de zinc van a partir los músculos correspondientes uno dos tres y cuatro los cuatro músculos rectos por ende vamos a tener aquí el músculo recto superior músculo recto medial recto lateral y el recto inferior ¿ya? ahora tenemos otros dos músculos más les estoy diciendo que son seis ya les estoy nombrando cuatro recto superior recto inferior recto medial y recto lateral necesitamos dos más llamado el oblico superior este oblico superior va a venir así envueltita y el otro va a venir así también envueltita por eso se lo dice oblico porque está viniendo así y envueltita o sea lo vas a cubrir medio curvita y el de abajo igual en forma de curvita le está viniendo así cubrir esos son los famosos oblicos como puede ser oblico superior y el oblico inferior correspondiente ¿ya? eso nomás ahora tenemos un músculo más llamado el elevador de los párpados bueno el músculo elevador de los párpados directito va desde este anillo de zinc va a partir y directito a los párpados hacia arriba por eso le dice el músculo elevador de los párpados está partiendo desde la anillo de zinc hacia arriba también es un músculo extracular correcto ¿ya? también lo es entonces por ende le aumentaremos siete nubas ¿ya? ya siete le ponemos vuelvan a conseguir eso siempre ¿ya? este avanzado porque la verdad es más que todo se los pregunte estos seis pero siete le pondremos creo por algo también aquí le he puesto seguiremos voy a mostrarle todo lo que he anotado ya está y vamos a ver un poco con respecto a los párpados bueno no dice mucho de los párpados y hay que tener en cuenta vamos a tener dos párpados o sea miren si se dan cuenta estoy pintando voy a pintar con otro color de color amarillito estoy pintando de color amarillito ¿no ve? eso va a ser nuestro famoso párpado superior ¿ya? párpado superior y el de abajito va a ser nuestro famoso párpado inferior y a las mujeres les gusta siempre pintarse este segmentito de los párpados ¿no ve? ahora los párpados va a tener también dos bordes un borde adherente o sea que va a ser relacionado con la piel por eso se lo dice adherente que se lo va a pegar y el otro llamado el borde libre y con respecto al borde libre van a salir unos cabellitos y esos ustedes le conocen bien clarito llamado como las famosas pestañas las pestañas son estas cositas que van a salir de los párpados ¿de qué borde? del borde libre ¿ya? ya genial vamos a ver un poco con respecto al aparato lagrimal ¿ya? con respecto al aparato lagrimal vamos a tener en cuenta que el aparato lagrimal está conformado por una glándula lagrimal esta glándula lagrimal ¿se acuerdan del hueso frontal o no se acuerdan? si se acuerdan teníamos del hueso frontal una cara llamada la cara exocranial en la cara inferior ¿no? porque la cara exocranial se divide en dos caras cara anterior y cara inferior en su cara inferior más que todo va a ser representada por las famosas fosas orbitarias ¿no? si se está representada en las fosas orbitarias ¿cómo son las fosas? más o menos así y en la parte media vamos a tener una escotadura llamada la escotadura nasal ¿no? bueno vamos a tener una escotadura la escotadura etmoidal ¿sí? eso es la escotadura etmoidal ¿ya? esa escotadura esa formita tiene estamos viéndole la cara inferior correspondiente ¿ya? ahora estas son las famosas fosas orbitarias fosa orbitaria y la hendidura etmoidal ¿ya? estas fosas van a tener dos fositas ¿no? en la parte media conocida como las fosas cocleares fosas trocleares o la fosa troclear creo que en el libro esto no lo menciona pero lo que sí menciona es que van a encontrar otras fositas llamadas las fositas lagrimales ¿no ve? y ¿dónde se encuentran las fositas lagrimales? se encuentra en las fosas orbitarias lo más llamativo ¿ya? eso ténganle mucho en cuenta con respecto a eso ahora ¿qué más vamos a estar conformando? va a estar conformado el aparato lagrimal o sea sí el aparato lagrimal por las famosas vías lagrimales correspondientes ¿ya? esta glándula lagrimal secreta lágrima o sea las lágrimas de cocodrilo cuando alguien te deja eso es secreto ¿ya? luego tenemos las famosas las vías lagrimales ¿ya? ahora vamos a tener un punto lagrimal ¿dónde se encuentra el punto lagrimal? en la parte media de los ojos o sea cuando ustedes lloran por la parte media se están saliendo las lágrimas ¿no ven? no sale por externo así como los chinitos no nos sale sale por la parte media de los ojos ¿ya? ahí es el punto lagrimal donde es el encargado de venir a recolectar las lágrimas que les ponemos ¿qué más tuviéramos? tuviéramos luego de esto luego de unir por esos puntos lagrimales a los famosos conductos lagrimales de este punto van a ir a los conductos lagrimales ¿ya? y van a venir a terminar en un saco bueno aquí los han viendo ese saquito llamado el saco lagrimal ahora este saco lagrimal ¿dónde va a venir a acabar? en un conducto llamado el conducto lacrimonasal ahora en huesos ¿se acuerdan en huesos? vamos a ver del maxilar superior el maxilar superior tenía esta formita ¿no? y tenía una apófisis llamada la famosa apófisis ascendente ¿verdadero o falso? ¿verdadero? y luego vamos a tener en su cara externa otra apófisis llamada la apófisis piramidal ¿no? pero su apófisis ascendente se encuentra en el borde superior ahora por detrás de esta apófisis ascendente vamos a tener la inserción o la articulación con un hueso llamado el hueso lagrimal ¿no? y este hueso lagrimal presentaba en su cara externa una cresta llamada como normalmente como la cresta lagrimal ¿no? sí esta cresta lagrimal y esta apófisis ascendente van a delimitar como una fosa hay como una fosita ahora lo que les he notado más antes el saco lagrimal en aquí se está viniendo el ojal pero más internamente tiene que venir a descender y tiene que venir a acabar en las famosas fosas nasales ¿ya? en las fosas nasales con su exponente es por eso que cuando una persona llora ¿no ve? por su nariz está saliendo medio moco está saliendo pero no es moco eso es lágrima lo que está saliendo por su nariz ¿no ve? papel higiénico es de verdad cuando llora alguien ¿no ve? ¿verdadero o falso? ¿verdadero? ¿no ve? ya eso sería uno de los conceptos más ideales que se los puedo dar con respecto al aparato lagrimal es el conducto lágrima muco nasal es el conducto que va a comunicar de las fosas orbitarias a las fosas nasales sencillo por eso decir lágrima muco nasal hasta ahí es todo con respecto a las famosas glándulas o bueno a todos con sentido de la vista hasta ahí sería todo ¿no? hasta aquí ¿tienen alguna pregunta? por favor háganme conocer ahora háganme conocer por favor necesito que me hagan preguntas pero por medio del chat porque no estoy abrazando mis audífonos correspondientes ya con respecto al sentido del gusto lo más principal el elemento primordial son las papilas gustativas estas papilas como gustativas va a estar conformado por tres ¿ya? por tres tipos uno llamado las papilas gustativas calisiformes y así lo van a acordar como calisiforme calisiforme ¿no? y eso lo van a acordar el otro fungi como fungi forme ¿ya? el otro lo van a conocer como las famosas filiforme así lo van a conocer calisiformes fungiformes filiformes parecido la difícil sí pero está bien está genial ¿ya? no está tan complicado ahora estas papilas gustativas son conocidas como las células como las células sensoriales son conocidas como las células sensoriales o sea ¿se acuerdan de los conos y bastones de la retina? sí estos en la lengua ya no van a ser conos y bastones sino van a ser papilas gustativas y tienen que venir a acabar o a venir a terminar en algunos nervios ¿qué nervios podemos estar hablando aquí? podemos estar hablando del nervio facial no se quiere escribir a ver ¿por qué no te quieres escribir? pantalla opciones del puntero pluma ahora si se siente quiere escribir ay ¿por qué no quieres escribir nervio facial? correcto luego van a tener el nervio glosofaringeo glosofaringeo y luego van a tener el nervio vago ahora por numeritos nervio facial el número 7 nervio glosofaringeo el número 9 y el nervio vago el número 10 apréndanse así nomás si se han aprendido los pares craneales sus nombres nomás no les estoy diciendo apréndanse origencial origen aparente no ese es un estudiante primero que ustedes al año así les voy a contar primer origencial origen aparente en el anfiteatro ¿cómo les he hecho el día de ayer a mis alumnos? les he hecho sufrir eso porque les preguntaba ¿dónde viene esto? ¿cuál es esa arteria? ¿de dónde viene esa arteria? ¿de dónde viene ese nervio? ¿cuál es origen? ¿cuál es origen aparente? todos les he preguntado y creo que al ultimito ya no querían entrar pero más que todo es para que se preparen eso más que todo por eso ustedes aprendan a hacer los nombres a ver el 7 es el facial el 8 es el vestíbulo coclear el 9 el glosofaringeo el 10 el vago el 11 el accesorio y el 12 el hipogloso mayor así aprendanse facilito seguiremos vamos a tener en cuenta con respectivo al sentido del gusto es el encargado de tener en cuenta el que va a captar los estímulos gustativos o sea los sabores más claramente ¿ya? por medio de las papilas gustativas ¿dónde se encuentran las papilas gustativas? en la lengua ahora ¿por qué les dice dorso de la lengua? bueno no les puedo colocar solamente dorso de la lengua no les puedo decir así por ende ¿qué cosa tuviera que hacer? describir qué es el dorso primeramente ¿no? aquí tenemos la lengua ahora supongamos que aquí estoy teniendo al hueso yóides hueso yóides concepto de hueso yóides es el hueso que sostiene a la lengua ¿no? sí ahora este hueso yóides está sosteniendo a la lengua más o menos así ¿no? y esta lengua tiene que tener en cuenta miren si se dan cuenta esta formita es hueso yóides si no se doblaría así tuviera que ser esa formita ¿no? la parte posterior va a ser dorso la parte anterior va a ser ventral pero como se da vueltita como estamos traduciéndole a esto esto va a ser de aquí arriba el dorso y el de aquí abajo va a ser el ventral ¿no? por eso se lo dice se encuentra en el dorso de la lengua o sea lo que puede sacar tu lengua saca tu lengua con víbora ¿no? puedes mirarle puedes tocarle eso se lo denomina el dorso de la lengua esto es lo que le tocas ¿ya? por eso lo tenemos aquí el dorso de la lengua ahí se encuentran las famosas papilas gustativas pues cuando comes tu lengua es lo primero que choca perfecto ahora las papilas gustativas en tres grupos calisiformes fungiformes filiformes bueno teóricamente te lo he puesto aquí las calisiformes son de gran tamaño bueno de gran tamaño creo que aquí está dibujadito no está dibujadito me quisiera voy a dibujar ¿ya? bueno aquí sí está un poco representativo pero se los puede hacer un poco más entendible esto de aquí que lo estamos viendo de color azulito que le estoy pintando son las calisiformes ¿ya? estos son los famosos calisiformes ahora lo más importante para tenernos una ubicación es que tenemos que tener en cuenta que en el dorso de la lengua vamos a encontrar un surco ¿ya? se lo denomina el surco B lingual así en forma de una B como la B de San José así es esa B ¿ya? esa B pero inclinada al otro ladito en esta imagen ¿ya? pero está bien una B de San José así la B B lingual si no lo quieren decir B lingual se lo conoce como el surco terminal ¿ya? por delantecito de eso se encuentran esto las papilas calisiformes ahora tenemos que tener en cuenta otras papilas de color amarillito aquí lo voy a tratar de dibujar llamadas las fungiformes lo bueno de las fungiformes es que se encuentra más que todo en la parte lateral y en el vértice ¿ya? o sea en todos estamos dividiéndole en toditos bueno ahí sí lo están viéndole de puntitos correspondientes ¿no? esas son las famosas papilas calisiformes mientras el otro llamadas las papilas ¿qué te llamas vos? piliformes estas papilas piliformes son en forma como hilos y como son en forma de hilos tenemos que tener en cuenta que van a caminar paralelos al surco terminal o también conocido al surco al surco b lingual este es nuestro surco b lingual y está caminando paralelo eso ¿está bien? sí está bien genial ya seguiremos tenemos que lograr así aguantarse ahora ¿qué más? vamos a tener en cuenta que las papilas gustos negativas son las células sensoriales o sea son los más que todo las neuronas ¿ya? neuronas por eso se lo dice células sensoriales neuronas más que todo ahí lo puedo reconocer ¿ya? aquí dentro de estas papilas encontramos las neuronas o sea las fibras terminales de los nervios por eso está de color amarillito aquí ¿ya? ahora estas fibras terminales tienen que mandar la información a los centros nerviosos o sea más que todo les estaría diciendo al cerebro hasta el cerebro tiene que llegar la información o sea si has comido salado hasta el cerebro va a sentir el sabor ¿no? sí por directo ahora ¿por medio de qué va a llegar hasta el cerebro? ¿por medio de qué? por medio de los pares craniales como a todos se los estaba diciendo por medio del facial por medio del glosofaringeo y por medio del vago o también conocido como neumogastro mejor si le ponen esto el vago el número 10 se llama el nervio vago correspondiente ahora sí hasta aquí ¿tienen alguna pregunta alguna duda? ¿tienen alguna pregunta alguna duda por medio del chat por medio de la secuencia a ver si me voy a secar un micrófono ¿tienen alguna pregunta alguna duda? ¿tienen alguna ¿tienen alguna